¡Suscríbete al canal! 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 La calma y el alma, mi vida y mi vida en tu vida serán Las flores que he cogido en mi jardín, has hecho un jugo y para mi amor Y me estás sin el clavo que da, me llame la sopa de emoción Pensamiento limita a su cojín, y no es la socia de la mujer Revoltando impresión en mi corazón a una mujer Las flores que he cogido en mi jardín, has hecho un jugo y para mi amor Y me estás sin el clavo que da, me llame la sopa de emoción Pensamiento limita a su cojín, y no es la socia de la mujer Revoltando impresión en mi corazón a una mujer Eso es, nuestra música, nuestra música criolla, claro que sí, recién estamos ahí con los equipos Acomodándonos un poquito, disculpen, disculpen por la espalda, disculpen por la espalda Pero vamos a dirigirnos hacia todos ustedes, vamos a ver si estamos ya entrando en calor Estamos con pilas, cerramos a buen pastor, ejí Ejí, ejí, ejí ¿Dónde están esas palmas? ¿Dónde están esas palmas, señores? Claro que sí, así me gusta, hay que calentar, hay que ponernos ya ahí sabrosos Porque pronto ya viene, ya viene el baile tú, como se dice, ¿no? Vamos a divertirnos y vamos a celebrar este día, esta noche, con grandes, grandes artistas Y unos de ellos, disculpenme, pero somos Camana, aquí están Bien, vamos Y que rica, que rica que es nuestra música Argumentando que tienes para suerte Vas contándole a la mente la razón Con tu fracaso de amor Hay una gente que está con mi despiadada Y que si no está abandonada Es por qué te dan la cosa Dice la gente que está con mi despiadada Y que si no está abandonada Es por qué te dan la cosa Ahora sufres y vives angustiada Ya sabrás lo que te toca Siempre fuiste escaprichosa Dice la gente que está con mi despiadada Y que si no está abandonada Es por qué te dan la cosa Dice la gente que está con mi despiadada Y que si no está abandonada Es por qué te dan la cosa ¡Arriba ahí! Si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo Y tú sin piedad Que fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me chapaste más Y tú sin piedad Y tú sin piedad Que fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y el lema del grupo es Yo pregunto Yo pregunto ¿Y quiénes somos? Y ustedes responden Somos, camarada ¿Listo? ¿Y quiénes somos? Ahí está suavecito Ahora sufre Y vienes anunciada Ya sabrás lo que te toca Y a mí me piste escaprichosa Dice la gente que está con mi despiadada Ahí que si estás abandonada Es por qué no eres la cosa Y amor Dice la gente que está con mi despiadada Que si estás abandonada Es por qué no eres la cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo le quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y tú sin piedad Tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y como me gusto Como somos, camarada Como me gusto Y quien la sabe nuestra reina Así eres tú Así eres tú, mamita Aunque soy un cachorro Pero así te quiero ¡Ahí! Y en el abismo ya me voy Sin saber a dónde ir Toda mi vida me tratas mal Y me atoso por tomar Y en el abismo ya me voy Sin saber a dónde ir Toda mi vida me tratas mal Ya no soporto Y como dice Así eres tú, así eres tú Toda mi vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto mal Así eres tú, así eres tú Toda mi vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto mal En esta es nuestra música señores Diego Martín, ahí está mi tío Mi tío Angélica, mi milena Ya me bañé ¡Sí! ¡Ya! Bañando a brinco y a mejor Sin saber a dónde Volar la vida me tratan mal Ya no soporto mal Bañando a brinco y a mejor Sin saber a dónde Toda la vida me tratan mal Ya no soporto mal Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratan mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto mal Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratan mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto mal Así eres tú, ¿por qué eres así? ¿Qué te he hecho yo? Mírame, mire este cuerpecito ¡Vamos bonita! Siempre piensas llorar, siempre piensas subir Vaya hasta cuando te quedaras, vaya hasta cuando te vayas Llorando te quedaras, siempre piensas subir Vaya hasta cuando me vayas, llorando te quedaras Vaya hasta cuando me vayas, llorando te quedaras Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto mal Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto mal Y saludos para la familia Ceballos ¡Ahí está! ¡Eso es María Victoria! ¡Sávate, ya sí, no sé, 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 no sé Y así me paga, así me paga Gracias 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 Yo quiero que tú me digas porque te vas Porque, porque te vas Acaso hay otro amor en tu vida Cuéntame Cuéntame Para no llorar, para no sufrir Acaso hay otro amor en tu vida Dímelo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir Cuéntamelo, adorecito, cuéntamelo Dímelo aquí frente a frente Cara a cara No me, no me guarde ningún secreto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! Y para no llorar, para no sufrir Es que bebo y bebo Todo y todo Señor Señor, Dios mío Yo quiero que tú me digas porque te vas Porque te vas Porque te vas Yo quiero que tú me digas porque te vas Porque te vas Porque te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Dímelo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir Sí, 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 sí Y empezó la fiesta allá atrás Con la parte de atrás Está el que baila, mi baila Y zapatea, y zapatea ¡Vamos! ¿Cómo te me corres a la victoria? ¿Cómo te me corres? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esto nos lo dice! ¡Vamos a emanar! ¡Vamos a emanar! Muchísimas gracias Desde 1 para Samuel Pastor ¡La espectacular Diabada! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los campeones en toda festividad, somos los amigos de la BNT, los campeones en toda festividad. Bailamos con emoción, con fuerza dedicación, a la Virgen Candelaria bailamos con mucho amor. Bailamos con emoción, con fuerza dedicación, a la Virgen Candelaria bailamos con mucho amor. Bailamos con emoción, con fuerza dedicación, a la Virgen Candelaria bailamos con mucho amor. Bailamos con emoción, con fuerza dedicación, a la Virgen Candelaria bailamos con mucho amor. Bailamos con emoción, con fuerza dedicación, a la Virgen Candelaria bailamos con mucho amor. Bailamos con emoción, con fuerza dedicación, a la Virgen Candelaria bailamos con mucho amor. Bailamos con emoción, con fuerza dedicación, a la Virgen Candelaria bailamos con mucho amor. Bailamos con emoción, siempre vencedores. Bailamos con emoción, siempre vencedores. Bailamos con emoción, siempre vencer los maestros dedicados, igual con mucho amor. Bailamos con maravillú, que delta va a serenata. Bailamos con el doctor Fernando Fernando Antonio Laine, life soisissamos. los 10 metros de catarata, los primeros 10 metros de catarata, los mismos que son ofrecidos por el señor Gonzalo Pacheco. 10 metros de catarata, aperturando esta gran fiesta en el cielo como la puerta de la magia, la fantasía y el éxito al que está destinado el progreso de Samuel Pastor, las huachiturras. Claro que sí, además estarán con nosotros en este escenario los reyes del reggaetón palacero con nosotros al igual que los hermanos Abaya. Como gran fin de fiesta, la orquesta de hermanos Amaya para amenizar esta gran noche de serenata y el atendimiento de nuestro 68º aniversario de creación política porque Samuel Pastor está de fiesta. Mañana, invitación a toda la población para que nos acompañen a la actividad central de aniversario que se enixia con la salva de 21 camaretazos, luego la mixa TV1 para luego también las autoridades participar del tradicional paseo de la bandera de nuestro distrito y el pabellón nacional, luego alto dichamiento para iniciar seguidamente el desfile cívico de aniversario 68 años de creación política que cumple nuestro distrito. Luego de ello tendremos la sesión solemne y el almuerzo de confraternidad ofrecido por la municipalidad distrital. Señor Aporto, las fiestas de aniversario no cesan. El día domingo están todos invitados a partir de las 11 de la mañana a la gran inauguración del asfaltado del sector de La Boya que tiene como gestor al alcalde, el señor Antonio Meneses Mamani y padrino general de este evento al presidente del gobierno regional de Arequipa doctor Juan Manuel Guillén Benavides. Continuamos con esta gran verbena popular de aniversario. La familia pampeña, invitados y amigos que hoy nos acompañan comparten con emoción también esta su fiesta de aniversario. El turno a continuación, continuando con la parte artística para presentar su saludo al distrito representando al sector de Alto Buarangal está con nosotros para interpretarnos lo mejor de su repertorio Maritza Sachi Cabrera ¡Un fuerte aplauso para ella! Buenas noches, con el público presente Buenas noches señora alcalde, señora reina, señorita reina y a todos sus regidores les voy a dedicar un tema yo vengo de Alto Buarangal pero vamos a hacer tres rapos de este aniversario ¡Ijib! 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 y nos salta la vida y nos salta la vida ¡Y las palmas arriba! Y no va a saltar para ahí, ¿no es? No quiero tenerlo tan lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte, quizá puedas sentirte bien Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Si hace falta tu presencia, quizá puedas sentirte bien Mis días se tornen tristes, la noche me ha seguido Mi almohada está bocada, te sabe mi pez Diría tu corazoncito, que tenga piedad de él Y no dejes que ya poquitos se muera por ti Y no dejes que ya poquitos se muera por ti Y no dejes que ya poquitos se muera por ti Y no dejes que ya poquitos se muera por ti Y no dejes que ya poquitos se muera por ti Y no dejes que ya poquitos se muera por ti Y no dejes que ya poquitos se muera por ti Y no dejes que ya poquitos se muera por ti Y no dejes que ya poquitos se muera por ti Y no dejes que ya poquitos se muera por ti La gran noche de fiesta empezó en la pista de baile Su majestad Samuel Pastor 2012 Y el alcalde del distrito el señor Antonio Menezes Mamani Con el aplauso de nuestras autoridades y todo el público que nos acompaña Quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte, quizá no pueda hacerte llorar Me duele sentir con sencilla, me mata la soledad Y hace falta tu presencia, quizá pueda ser de verdad En días me torna triste, la noche me hace llorar Mi hermana está contada, que sabe mi venta Si leas tu corazoncito, que tenga piedad en ti Y no dejes que de a poquitos se muera por mí Y no dejes que de a poquitos se muera por mí Muchísimas gracias 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 Gracias